Mi nombre es la doctora Yarelis Dumen y voy a hablar brevemente sobre nuestro proyecto de investigación, Impat Assessment of the Frequency of Diabetes Ketocidosis on a Pediatric Population in a tertiary hospital at Ponce, Puerto Rico, with natural disasters and COVID-19 pandemic. Este estudio fue realizado junto con las doctoras Valerie Martínez, la doctora Lidia Irizarry y las estudiantes Graciela Colón y Mariana Rivera en el Hospital Episcopal San Lucas bajo la residencia de pediatría. A manera de introducción, la ketoacidosis diabética es una complicación común y una causa de mortalidad en niños con diabetes tipo 1, que resulta en admisiones al intensivo pediátrico. Durante los temblores en el sur de Puerto Rico en el año 2020 y el inicio de la pandemia por COVID-19, vimos una merma en las visitas al hospital, pero sí pudimos entender que había un aumento en visitas por diabetes ketoacidosis a nuestra institución. Y es por ello que nos surge la intriga de si había una relación entre los temblores y la pandemia relacionada al aumento a visitas por diabetes ketoacidosis. Nuestro método de estudio fue uno de análisis retrospectivos donde se obtuvieron los pacientes de 0 a 21 años utilizando los criterios de inclusión que fueron admisión al intensivo pediátrico, cumplir con la criterio de diabetes ketoacidosis, adicional de haber sido hospitalizado durante los años 2016 al 2021. Adicional a eso, se contaron las admisiones totales al intensivo durante esos años y se hizo un análisis estadístico utilizando SPSS. Los resultados fueron que del total de pacientes con diabetes ketoacidosis admitidos fueron 209 pacientes en el periodo observado y sí se pudo notar que hubo una disminución al total de admisiones al intensivo durante el año 2020, que sí pudimos ver una disminución total de las admisiones, pero cuando tomamos en cuenta las admisiones por diabetes ketoacidosis en el 2020, sí hubo un aumento de 21.1% comparado con el año anterior en el 2019, que habían sido solamente un 11.6%. Podemos concluir que sí se vio un aumento en admisiones por ketoacidosis diabéticas, que esto a su vez puede estar envueltos con cambios atmosféricos como lo fueron los temblores y la pandemia por COVID-19. Adjunto mis referencias. Gracias. 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 Gracias.